Buenas, 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 buenas gente de YouTube, soy Shadow 26, en un nuevo capítulo de Mafia 2. En este gameplay, capítulo 13, escapando, o sea, huir del dragón en realidad es. En este capítulo, como habrán recordado en el anterior, iba todo sobre ruedas, pero en este verá que todo se complica. Aquí diremos adiós a un viejo amigo nuestro, era Henry Tomasino, veremos que muere de una forma cruel y sanguinaria. Tendremos que entablar combate con los chinos, los amarillos, no sé por qué si los amarillos eran los japoneses. Pero bueno, el viejo Ho-Won nos traicionará y pagará por eso. Y tras ese último acto de arrogancia de parte de nuestros héroes, se desatará la guerra y pondrán preso nuestras cabezas. Pero eso lo dejaré que lo vean ustedes, nos lanzamos al combate en la piel de un gante, en la piel de Vito Escalera. Disfrútenlo. Continuando con Mafia 2. Capítulo 13. 13, no me mala suerte. Huir del dragón. Acá se complica todo. ¿Ni siquiera vas a darme propina? ¿Hasta aquí va todo bien? ¿Quieres propina? Te voy a propinar un buen golpe, si no te le das. Siempre tan caballeroso, ¿eh, Joey? Solo lárgate de una puta vez. ¡Eh, Gina! ¿Me acompañas? ¿Eh? ¿Hay sitio para tres? ¿Qué buena vida les había tocado hasta ahí? ¿Cómo puedes monar hacer todo con una simple llamada? Espera, tenemos que esperar la llamada de alguien. De Henry Tomasino. Dándonos buenas noticias. Burdel de Bárbaro, si tiene lana le enviamos fulanas. Vito, soy Henry. Tenemos un problema. ¿De qué clase? Eddie ha venido a verme. Falcone se ha enterado y ha enviado a Eddie por su parte. ¿Cuánto? 60.000. ¡Joder! ¿Tanto? ¿Qué vamos a hacer? No sé. No queda suficiente ni para pagarle a Bruno. Quedamos en el parque. No quiero hablar de esto por teléfono. Vale. Ahora voy. Joe, hay que irse. Vamos, Joe. Te lo contaré por el camino. Aquí se arma la podrida. Chicas, cerrad cuando salgáis. Pito y yo tenemos trabajo. Rápido. El del teléfono era Henry. Carlos se ha enterado del negocio. Joder. ¿Sabe que yo estaba metido? No creo. Hablaremos en el coche. Nos estamos acercando al final del juego, así que prepárense. Aquí nada será fácil. Aprovechen los autos y todo el dinero que tengan porque no les servirá de mucho. No ve de nada. Estos autos son horribles. Esta es la colección de autos que he recolectado durante todo el juego. Más los DLC. Vamos a esta, eh. Vamos, que se sube Joe. Joe. ¿A dónde vamos? Al Incompar. ¿Vernos con Henry? Sí. ¿Qué te ha dicho Henry por teléfono? Está bien. Eso parecía. Pero Carlos se ha quedado con su parte. Joder. Lo que Henry dijo que haría es se enteraba. Sí, pero el problema es que no nos queda suficiente dinero para pagar a... Están con el agua y pollo. Mierda. ¿Qué coño vamos a hacer? No, no sé. Ya se nos ocurrirá algo en el parque. Sí. Henry se habrá. Henry se habrá que hacer, pero no tendrá mucho tiempo. Henry está distinto. Tiene un auténtico... ¿Qué coño más? ¿Qué coño se está pasando? Mierda. ¡Espérate por ellos! ¡Maten las alabadas! ¡Eso! ¿Con qué coño le están pegando? Pero no llegará a la tienda. ¡Eso! ¡Muere! ¡Muere, amarillo! ¡Mueren los tongs! ¡Ya voy! ¡Ah, ya con cuchillo! Vamos a ver ahora cómo le gusta. Si le gusta la bala. 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 ¡Están lindas montaneras! A ver cómo le van con esto. ¡Muere, amarillo! ¡Come plomo, cerdo amarillo! ¡Joder! ¿Quién coño es capaz de algo así? Merece una muerte de guerrero. ¡Esos cabrones están enfermos! ¡Ah, viejo traidor! ¿Quién coño hace algo así? Alguien que pide morir. ¿Tú quién crees? Estúpido es tong. ¡Mira, vito! ¡Joder, es increíble! La pasta... Y le chorrearon encima. Estamos en el fango. Vamos, Joe. Salgamos de aquí. Ya se ocuparán de gente. Era un hombre de honor. Merecía morir como tal. ¡Ey! Es el viejo que nos vendió la droga. ¡Wong! Si golpeas la puerta al diablo, tarde, emprano, te viene a ver. ¡Viejo, Wong! Lo estás provocando. ¡Va a morir por eso! Habría bastado una bala. Estos cerdos están pirados, Vito. Van a morir. Van a morir todos. Han hecho algo así. Y en mitad del parque, como te he dicho, están pirados. Voy a convertirlos en puto jobs. Pagrán con sangre su traición. Pero no sabemos cuántos son. Ya, pero da igual. Henry ha muerto. ¡Ah, que está caliente y gordo! No sabemos que también nos maten a nosotros. Tenemos que ser listos, Joe. Mientras que esos cabrones estén muertos cuando acabemos, me da igual cómo lo amamos. Mira, probablemente sean más de dos. ¿Y qué? ¿Cuántos más? Debo seguir el auto de... ...de Wong. Hasta el barrio chino. No hace problema. No para morar. Vale. Ya lo pillo. Bien, prométeme que no va a salirte a tiros como chico. Hay que actuar con inteligencia. ¿Eh? Vamos a hacer una masacre, el barrio chino. Como dije, barrio chino. Vamos al restaurante, vamos. Vamos a pedir una comida especial. Matanza de amarillo. El dragoncito. ¿Quién te enseñó a conducir? ¡Cállate! Sabemos dónde encontrarlo. Vamos a entrar a matarlo, antes de que desaparezca con el dinero. Necesitamos más potencia. No hace falta, entra está lleno de armas. Podemos ir a ver a Harry, o matar a esos cabrones ahora mismo. Decide tú. Pune y busca al otro, pero no, pueden ir de una con las armas que tengan. Después encuentran munición de paso. Un montón de munición. Preparados. ¡Al combate se ha dicho! Están pidiendo gritos, sangre, y eso es lo que vamos a darles. ¡No dejen uno solo vivo! Eso es lo que dice Joe. Aquí es donde se va todo el cuerno. Carnet de socio. Lo siento, solo pueden pasar los socios. Toma tu puta cuota de socio. ¡Maldición Joe! ¿No puedes hacer menos ruido? No, no puedo. Ya viste lo que le hicieron a gente. ¡Ya viste lo que le hicieron a gente! ¡Ay, que está re caliente el gordo! Bueno, matar a Marín. ¡Mira lo que ha hecho el maldito que estamos porque no has tocado! ¡El puto gordo! ¡Cierra el círculo! ¡Cárgate al imbécil de ahora! ¡Tú eres el calne de pelo! ¿Y tú, calne de edad? Calne de edad. ¡Cuidado! ¡Paran desde arriba! ¿Dónde te ha dado? ¡Eh! Déjame algunos de esos carrucetes. ¡Bingo! ¡No te escondas, cobarde! ¡Vas a morir! ¡Ven a poner el pescado que hacemos ahí! Ha hecho la cosa. Ahora saldrán como cucarachos por todos lados saliendo. ¿Habéis jodido a quien no debíais, verdos? ¡Al mado! ¡No me digas! ¡Al tipo de las escaleras! ¡Arriba de la ventana! ¡Quedan cuatro más! ¡Vito! ¡Aaah! ¡De dónde coño saliendo! ¡Vamos a ponerle a ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Venga! ¡¿Qué os parece? ¡No pagaran por lo que hicieron a Harry! ¡No pagaran por lo que hicieron a Harry! Aunque tendrán un alto precio para pagar. ¡Quedan dos y se acabó! ¡Ey! ¡Déjame algunos de esos cabroncetes! ¡Está aquí! ¡No le peguen a la cachada yo! ¡Enséñales que no debieron tocarme los huecos! ¡Ahí está! ¡No lo pongo también! ¡Mierda está! ¡Ah! ¡Está aquí no se lo fue! ¡Lídera está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Muere! 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 ¡Que no es amarillo! ¡No me diga! ¡Puedes caminar! ¡Ahí está! ¡Venga, Malcopolo! ¡Toma una granada! ¡Ay! ¡Rebotó! ¡Puta que te parió! Tendremos que cambiar posición. ¡Vamos! ¡Que Wompie de morir! ¡Y le vamos a ayudar! Tú primero, Vito. Sí, yo siempre primero. Eres un blanco más pequeño. Gracias, gordo. Dijiste que debíamos ser listos, ¿no? ¡Mate a todos los cocineros! ¡Preparad una comida horrible! ¡No saco de harina, no te iban a protegerlo! Sí, ya lo sabes. ¿Dónde está ese cabrón? Tiene que estar por aquí. ¡Estamos buscando! Este rifle alemán pega lo lindo. Ahí bala por todos lados. ¡Muere, pedazo de mierda! ¡Claro que morirá! ¡Sí, pero a mí no! ¡Patea la puerta, patea la puerta! ¡Y de dejo! ¡Eh! ¡Vamos! ¡¿Quién os ha enseñado a disparar, imbéciles?! ¡Muy en todo el juego veo tanta balacera como acá! Ah, qué manera de tirar cargadores Aquí encontraremos A ver qué encontramos acá A ver si acá estaba el El mozo O más chino Bueno, era el mozo chino, pero no es uno Ahí está Uh, este está en las manos Está respirado Se fumó todo No, no vale la pena pegar un tiro No somos asesinos No matamos indiscriminadamente Bueno, yo sí Bueno, vamos que nos acercamos al viejo Y el final de los Tong Calladito ¿Desde cuándo te preocupa hacer ruido? Hay demasiados Calladito Todo el ruido que hicimos Como que no sepa qué vamos Tenemos que matar el sigilo Ahora Como en la parte que robamos Los cupones de gasolina Bueno, algo parecido No te preocupes Son uno o dos No puede ser arma Recuerden guardar el arma Si no, no sirve nada Ahí está Bien Hay que pasar a hurtadillas Qué cachorratas que son las que pasan ahí Parece unos gatos Vamos Vamos, vamos Debemos avanzar Que Joe se va a encargar de uno de ahí Sí Ya se lo cargó Aquí en este cuarto Podemos reabastecernos de munición Hay de todo acá Hay granada Bombas molotón Metralladora Revolver Toda clase de arma Una vez reabastecido Bueno, acá ya no hace falta El sigilo Así que tienen un par de granadas Y a la mierda Recuerden guardar uno Para los que vengan a un ascensor Cuando Joe te diga Terrá conveniente usar esa granada Ahí está Ahí está Cuidado cuando tira un poco de robo Sin granada Volvemos a la metralladora Verdad que Que coman plomo nomás Ya despejamos el camino Vamos a matarlos a todos Sin piedad Sin prisioneros Estás muerto Chino cabrón No le esperamos ¿Verdad? Muérelo a golpe ¿Qué coño crees que queremos? Queremos saber ¿Por qué has matado a nuestro amigo? Y queremos el dinero que le quitaste No tuve elección Era un informador del gobierno ¿Qué? ¿Qué coño estás hablando? Nuestro contacto en la oficina federal De narcóticos Me dijo Que Henry Tomasino Les pasó información Sobre nuestro trato Eso es mentira Un momento ¿Dices que Henry era una rata? Sí Pero ya no Eso es mentira No tiene sentido Y supongo que tampoco tuviste Nada que ver con la pequeña trampa Después de cerrar el trato No, mira Nunca lo supimos ¿Cleéis que colegiamos ese riesgo? ¿Y destruir nuestra fábrica? Ese era otro motivo para eliminarlos Hemos tenido problemas con vosotros desde el principio ¿Ah, sí? Pues los problemas están a punto de terminar ¿Dónde está nuestro dinero? Ya no está aquí ¿Qué? ¿Dónde está entonces? No puedo decir Oh, sí Ese es mi show Ese es mi show Todo lo chino Y afuera les espera una pequeña sorpresita Por cierto En el auto que venimos Díganle adiós No lo veremos más Parece que esto va a estar cerrado en tiempo Y si tuviéramos tiempo Lo reduciría a cenizas La pequeña sorpresita aquí afuera Lleno de milico Y nosotros en el medio A la mierda Vito, vámonos de aquí Son demasiados Busca un coche, rápido Moreno, complexión media Robben cualquiera El primero que tenga en la mano Lo van a llenar el plomo igual Este tipo está loco Acabemos con él Llévame a mi casa ¿Quieres? Y ahora los van a perseguir Por cielo, mano y tierra Y recuerden Si habían atropellado a mucha gente O cometido muchos delitos Hará el doble de milico ahora Como yo me cansé de atropellar civiles Tengo una banda atrás mío Pero no lo haré largo Ya es demasiado largo el video Aquí llegando a Joe Veremos la última cinemática Este trato ha sido un puto desastre Ya te digo Henry ha muerto No me digas No tenemos lo de Bruno Hemos masacrado a los Toms Sí Y si creen que nos envió Carlos Será a la guerra Es la guerra La hemos cagado Ya Y si Carlos se entera De que lo metimos en este lío ¿De verdad Henry era una rata? Ni de coña Ni lo hiciera Lo mejor que pueden hacer Hacer las valijas Y buscarse otra ciudad Eso arreglará uno de los problemas Pero hoy ya no puedo más Necesito una coma Te llamaré por la mañana Y lo arreglaremos Vale Venga hasta luego La deuda con Henry No con usted Y Vito Ten cuidado Bueno gente de YouTube Eso ha sido todo por hoy Así concluye el capítulo Número 13 13 mala suerte Y fue mala suerte Para nuestros personajes Se desata la guerra Entre la mafia Y los chinos Todo el quilombo Que se metieron estos dos Hará que sea la guerra Con la familia Henry Tomasino Ha muerto De una forma cruel Y el chino murió Como merecía morir Solo que murió muy rápido Tendría que haber sufrido más Y así es como nuestro héroe Por meterse en la droga Terminaron con el agua Y el cuello Ahora todos me buscarán Para matarlos Pero eso lo dejaré Para el próximo capítulo No desesperen Lo subiré en la brevedad Gracias por ver el video Acepto los comentarios Me despido Soy Shadow26